¿En qué comunidad autónoma en España se gana más dinero de mediana? ¿País Vasco, Navarra, Madrid o Cataluña? País Vasco, casi 27.000 euros de mediana. Salario bruto anual. De mediana, que no de media. De media, el salario es más alto pero menos fiable. El promedio sube con el sueldo de la gente muy rica, pero a ti no te llega nada. ¿Te ha parecido interesante y quieres más? Dale a like.